Música Todo no hay que ceder Todo despierta Estoy aquí Patalo Sentado Me han crucificado Pero todo Mi Ejele igual Estoy aquí Patalo Sentado Y acondado Me han crucificado Pero todo Mi Ejele igual Ejele igual Tengo un Mándala Pintado en Jaipur Bajo un vaso Con agua Con dos gotas De shin Una trampa cazadora De espíritus Del Japón Y un espejo Que atesora El origen Del sueño Una muñequita Vudú Con los miembros Surcidos Con pelo de cabra negra El amigo de mi padre Era su peor secreto Un silencio compartido Para nadie Era un misterio Para mí No había misterios Pagaban tarde Decente Pagaban tarde Pagaban tarde Tengo un mandala pintado en Jaipur bajo un vaso con agua con dos gotas de jean una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño una muñequita vudú con los miembros surcidos con pelo de cabra negra una pulsera con semillas sagradas florecidas y perfumadas El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto así Tomaban litros de mata y tiernamente me atendían Mi padre era un mejor padre cuando su amigo venía cuando su amigo veía Calvas, margaritas y pasé desolado de vergel imponente Soñaba en primavera con tanto color Ahogado de un oasis sumiso de un edén Arrancado de niño era el jardín y más bello Esta llave en... Esta llave en... Cientos de borros... Ciento de toros negros... Cientos de toros negros... Blanca, me hacen hombre, me hacen agua, agua blanca. Tres jacintos marchitos, se inflaman en el mío. De los velos la sangre derritió, tumbándose en el atrio, se derraman las dos. Cada disparo como un golpe de tijera corto, la única puntada que a la vida las coció. Y ahí se van con la Virgen, no se van con Dios. Mañana el tiempo lo arregla, hoy mejor digamos nada. Somos eso y somos, no es mañana. Mañana para mí hoy es nada. Dios, me ha pedido un techo. Cansado de todo ese cielo, de no tener nada encima del lomo. De no tener nada, de tenerlo todo Dios. Le acabo de inventar la noche para atraerla. A ver si tampoco se va, ni caminada, desgracia y doenza. Se metió como un nido lleno de luchones de dolor. Así, como un amante. Se metió como Dios. Como un psicoanalista, un complejo mutante. Casi como una inyección, como un estado de agonía parrante. Se coló como Dios. Como un ejército sin munición. Solo contra mi alma ciega. Se metió. Se metió. ¿Qué verbo habrá que usar? Para traerte a casa, te he escrito un cuento. Un cuento que ha germinado entre el deseo y el tiempo. Donde un cazador lastima a una paloma dormida. No sirve salvo, ni rezo, ni santo, ni procesión. El amor más bien se espanta, si hay dogma o hay religión. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, es simple, es simple. No puede entrar. Me decís con orgullo que soy tu lienzo más importante. Que apenas un trazo y un solo color, hicieron tu obra más grande. Que sienta alegría, no sienta dolor. Que cualquiera no esté la de nadie. Que hay hombres para ser hombres, no más. Si hay hombres para ser arte. Que voy a hacer ahora con su cuerpo y el mío. Que voy a hacer ahora sobre el camino. Lo dejo abandonado, lo entierro o lo cuido. Somos tres en la vida, lo muerto yo y el camino. Se ha compuesto la voz después de tanto grito. Ahora escarbo en los colores. Me deslizo en lo alto. Si bueno es el comienzo, bueno será el final. Haz algo a pasearme por la oscuridad perfecta que antes tanto temía. ¡Gracias! ¡Gracias!